La verdad que entrar al Lepar y recordar tantos momentos lindos, tantas ferias y ver la gran convocatoria que tiene hoy es impecable. Vos sabés que este año cambiaron los formatos de muchos libreros. Yo voy a hablar específicamente de mi stand. He hecho algo que nunca antes lo hice, que fue traer una estantería llena de libros usados, que están impecables y a la mitad del precio normal. No fueron usados, seleccionados durante mucho tiempo y si no le decían a la gente no se da cuenta y lo están pagando a la mitad de lo que cuesta realmente. Qué difícil, la verdad que eso sí es muy difícil, pero sí te voy a comentar algo que justo tengo en la mano, que es un librazo. Julio Verne, una edición en tapa dura, ilustrado, en 800 pesos. Por eso a veces no hay excusas para no leer y para no venir a la feria. Tenemos la entrada que es libre y gratuita, que eso es una ventaja que la tenemos los mendocinos únicamente en Buenos Aires. Tienen que pagar para entrar a la feria. Acá no pagan, así que invitamos a todos que puedan venir a recorrer este y todos los stand, porque todos han traído lo mejor del año para la feria, que es lo que estamos preparando todos los libreros y siempre tenemos propuestas especiales para que puedan venir. Ahora se ha sumado a una nueva plataforma que es Mercado de Pago, o sea que eso ayuda y beneficia mucho a la gente porque no tiene que andar con dinero en el bolsillo y podemos pagar con crédito, débito, mercado de pago y lo mejor de todo que los descuentos, al menos en nuestra librería, entran con Mercado de Pago también.